La verdad es que fue muy bonito, fue una pasada, cuando lo había suena un mil veces, había estado ahí abajo mil veces animando a mi hermano, se me había caído alguna lágrima con la primera victoria de Puebla en Indianápolis y ya no veía el momento de subir yo y de escuchar el cava. Y ese momento llegó a los 21 años después de 94 carreras en el Mundial y en casa, la espera mereció la pena. Necesitaba un fin de semana de confianza entero, de estar delante, de casi hacer la pole y de luego subir al podio para acabar de querérmelo, todo el mundo me lo decía, que te hace falta un podio para querértelo, yo creo que es esto y ahora espero que los fines de semana sean todos con los de Barcelona. El camino hasta aquí no ha sido nada fácil, de campeón de España más joven de la historia en 2004 a correr en 125, 2,5, MotoGP o hasta quedarse sin moto en 2009. Buenos y malos momentos en 10 temporadas muy intensas. Mi carrera deportiva ha ido muy mal estructurada, para decirlo así. Ha habido cosas que han sido culpa mía, seguro, ha habido otras que creo que no han sido mi culpa, pero bueno, no es normal que yo empiece el Mundial con Cortés y Terol, están todos en 125 y yo he pasado por todas las categorías de la vida y por haber, así que algo ha habido mal, pero bueno, lo importante es que lo hemos conseguido y que ahora quiero más. Más luchas ahí delante, más podios y, por qué no, su primera victoria. No tengo ganas de sufrir otra vez y estar otra vez detrás y luchar por hacer el octavo. Sé que va a ser difícil, pero el objetivo tiene que ser luchar por hacer más podios, por conseguir más y seguir disfrutando como ahora. Álex Espargaró solo mira hacia adelante.